¿Qué pasa, queridos compañeros? Soy Sabo, bienvenidos al siguiente, el segundo episodio de Crash Lucha de Titanes. Vamos. Vamos a jugar al episodio, eh. Sí, es el episodio 2. Vamos a ver, vamos a ver. Episodio 2. No pesan los años, sino los kilos. Pues, pensad que habría una cinemática o algo. Ah, ¿recordáis ese tronco que cayó? Pues ahí lo tenemos. Eh, de... Yo recuerdo una especie de deslizamiento, ¿o no hay? Eh, uno método de mojo concentrado que te permite derribar a... Máscara Jet Freejack. Bueno, pues nada. ¡Ey! Uy, qué le pasa a este bicho. Ven aquí. ¡Toma! ¡Hala! Ya tenemos al siguiente. Eh... Paso de ver el tutorial. ¡Hala! Esto supongo que será con esto. ¡Hombre! Por supuesto. ¿Qué enemigos hay aquí? Eh... ¿Serán los mismos ratécnicos o... o no? ¡Sí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma ya! Que este se muera. ¡Ah! Ahí va. Iba a tirar la... la ulti, pero no me han dejado, tío. ¡Qué rabia! ¡Hala! ¡Toma! ¡Perfecto! ¡Listo! ¡Eso y yo os está petando esto un poco! Espero que no. Eh... La verdad es que... Lo que me da rabia de este juego... Es que no se puede sprintar. O por lo menos... Creo que no. También te voy a pasar un poco de estos enemigos. Quiero coger muchas cosas. Todo el mojo posible. Para mejorar al... A Crash, básicamente. ¡Oh! Vamos a tener que sacrificarle. Bueno. No pasa nada. Eh... Vale. ¿Qué... ¿Qué más había? No me acuerdo en nada de este nivel. Sé que... Creo que fue en este... En el que me quedé... Atascado en... En el modo difícil. Pero... No me acuerdo de... De mucho más que... La verdad... ¡Ey! ¡Oh! Este molaba muchísimo. ¡Oh! Este me molaba muchísimo. Ataca a distancia. Espera que anda. Chaval. Rascataplash. Para mí. Para siempre. Perfecto. Este es... Este sí que es rápido. Este... Este... Este titán ya me gusta más. Derrapa. Es el problema. Pero... Mira, mira. ¿Ves? Derrapa un poquito. Pero... ¡Adiós! Es como... Hace como mucho daño, ¿no? ¡Epa! Vale, vale. Hay que subir por aquí. ¡Ey! ¡Ey! Se me peta un poco en las cinemáticas, ¿no? ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Ahí! ¡Ha desaparecido! Toma. Chaval. Y toma. Y... A tu casa. A tu casa. Uy. Se han chocado la... La... Las... Ambas flechas. Supongo que sean flechas o plumas o... No tengo ni idea, la verdad. ¡Hala! Colócate, querido tronco de madera. ¡Hala! ¡Hala! ¡Huco, buco! Ahora... Ahora podemos girar más tiempo sin que crase... ¿Eh? ¿Cómo, cómo? No, espérate. Creo que es para esto. ¡Ahí! ¡Perfecto! Lo sabía, lo sabía. Genial. Dos de... Dos de tres. Vamos a bajar por aquí. ¡Eh! Dibujos desbloqueados. Genial. Vale. Genial. Eh... Aunque esté ahí la seta, vamos a bajar... Porque está... El bicho este. Cogemos todo el mojo ya de paso. ¿Qué? ¡Ey! ¿Dónde vas tú? Si eso pues será salto... Salto lateral. Esto ya lo hacía en el Daxter. Vamos a meterme por aquí. Para saltar más alto. Eh... Vale. Muy bien. Que sí, que sí. Bueno, por lo menos se ralentiza un poco el tiempo. Eh... ¡No! Que no. ¿Cómo? Siempre molestando, tío. No, que yo quiero apuntar los de arriba. No, 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 no. ¡Toma! Bien hecho. Eh... Si... Si no les atacáis durante un ratillo... A los estos... Me refiero a... Si tienen las estrellas a la mitad... Eh... Se van recuperando. Van... Va bajando eso. ¿Cuál es la ulti de este? Eh... ¿Puedo salirme de él? ¿Hay alguna manera de...? Ah, vale. Que se puede apuntar. Eh... ¿Hay alguna manera de soltarle? Me suena que sí. Me he equivocado. Me he equivocado. Ahí. Toma. Le voy a pegar para que así... Me dé el mojo. Genial, genial. De momento... No es el 100... No estamos haciendo el 100% del juego, pero... Pero sí bastante. Obviamente no vamos a conseguir... El... El... El 100%. Perfecto. Eh... Me acuerdo de muy poca cosa de aquí. ¡Ay! Le he liado. Venid aquí. Toma. Eh, eh, eh. Que me mareo. Que se marea Crash. Cosa que antes no... No hacía. Ah, creo que ya se acaba el nivel. Puede ser. Porque como... Como ya los ratécnicos estos se han... Se han acabado. Mestre de perros. Tampoco he conseguido lo de... Lo de combo, ¿no? A lo mejor es que en esta fase no había. Al haber tan poquitos enemigos. Uy, pues esto va a ser un vídeo así más cortito. No. Creo. Sí. Bueno. ¡Ay! Lo del rey de los combos. Tío, qué rabia me da eso. ¿22? Bueno, plata. Si lo del rey de los combos me importa poco. Oso jabalí y tirador. Vale, muy bien. Vamos a guardar. Y dejamos ya aquí el capítulo. Espero que os haya gustado. Ha sido muy, muy cortito. Y creo que este es más cortito todavía. Domina a 30 sojabalís y a 50 tiradores. Bueno. Vamos a ver los datos del tirador. El tirador. Esta colorida criatura prefiere guardar las distancias y lanzar afiladísimas. Las plumas capaces de rebanarte como a una hoja de papel. Interesante. El oso jabalí. Enormes mandíbulas. Un aliento horrible y una fuerza imparable. Este tío es peor que un dolor de muelas. No entiendo ese cambio de frase y en lo del texto. Da igual. Espero que os haya gustado. Y nada. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!